Si eres de los que cree que la única mafia que existe es la que salía en el padrino, estás muy equivocado. Hoy, las 10 mafias más peligrosas del mundo. Mafia albanesa. Esta mafia del este de Europa centra sus actividades en la trata de mujeres y el tráfico de drogas y armas. Excombatientes y miembros de familias forman el núcleo de esta peligrosa mafia. La mafia turca. Es muy poderosa ya que controla la ruta dorada del opio entre Turquía y Afganistán y tráfica con el 80% de la heroína que se consume en Europa. En esta organización tampoco le hacen ascos al tráfico de armas, personas y hasta órganos humanos. La mafia rusa. Esta organización criminal existe desde los tiempos de los tares, pero no fue hasta la caída de la Unión Soviética cuando crecieron de manera exponencial. Sus miembros se caracterizan por lucir grandes tatuajes, muchos de ellos con motivos religiosos. Las tríadas. Robos, clínicas clandestinas, tráfico de personas, asesinatos por encargo… Nada se escapa al rosario de servicios de esta mafia china. Fundada en el siglo XVII, la tríada se ha convertido en una de las mafias mejor organizadas y temidas del mundo. El Cártel del Pacífico. Establecidos en México, desde allí controlan el narcotráfico de toda América, al más puro estilo de un ejército y con gran parte de sus recursos armamentísticos, los cárteles son temidos por su extraordinaria violencia. La drangueta o mafia calabresa. Esta mafia opera al sur de Italia y se ha convertido en la más poderosa del país desde 1990, con ingresos que superan los 30.000 millones de dólares en actividades ilegales y también legales con las que lavan el dinero de las anteriores. Sacra Corona Unita. Situada en el tacón de la bota de Italia, la unidad de la Sagrada Corona tiene todo un protocolo para su funcionamiento interno, que recuerda mucho el de la LSA y que incluye el bautismo de los nuevos miembros, con una ceremonia muy parecida a la de los católicos. Cosa Nostra. Todos la conocemos gracias a la trilogía del padrino, que nos enseñó que vienen de Sicilia, que son muy peligrosos y que se organizan por familias. También la convirtió en la mafia más conocida del mundo. Para los que no lo sabíais, Corleone es un pueblo real de Sicilia. Yakuza. Con más de 90.000 miembros en Japón, la Yakuza o mafia japonesa se caracteriza por extorsiones a políticos y empresarios. Su organización se basa en el código de honor samurai. Sus característicos tatuajes indican el rango dentro de la estructura. Camorra o mafia napolitana. Son conocidos por controlar las basuras, vender drogas, extorsionar a los políticos y vender protección a las tiendas de la ciudad. Tienen amenazados de muerte a más de una veintena de periodistas que publicaron noticias sobre sus actividades. ¿A qué te han entrado ganas de ver el padrino?